Estas son nuestras recomendaciones de fin de semana. Carl y Gloria luchan por su amor en medio de la guerra y la intriga. Llega a su fin Barcelona, ciudad neutral. El abuso y los prejuicios lanzan una entrañable amistad hacia la tragedia. Perfume de violetas. Celebremos el mes patrio descubriendo el origen de los chiles en Nogana. Comamos México. Vive una voz con todos, Canal 14. Gracias por ver el video.